Javier Cortés no se ha retirado del fútbol, sin embargo, las circunstancias lo obligaron a parar 6 meses, ya que por asuntos ajenos, se quedó fuera del Atlético San Luis, porque Santos Laguna no quiso concretar la transacción, situaciones extras a mi me llevan a tomar esta pausa de 6 meses, y buscaré mi regreso, cuando me sentía más fuerte en todo, pasó esto, no me retiré como tal, no es un retiro definitivo, simplemente fue una pausa por situaciones que no estuvieron en mis manos, y ojalá pueda volver el Javier Cortés que en Pumas conocen, estaba en San Luis, y estaba prácticamente hecha la negociación con Santos, ahí fue rara la situación, se me hizo extraño porque yo entraba en planes, trabajé con el equipo en todo, y al final me dijeron que la negociación con Santos se cayó, y no supe exactamente el por qué, incluso el presidente de San Luis, muy amable, hasta una disculpa me pidió, y estoy agradecido con ellos, explicó a Récord, Y en otro tema, mediante un comunicado oficial, la institución Albiverde, confirmó que los jugadores reportarán nuevamente el próximo jueves 10 de diciembre, para poner en marcha su pretemporada, donde prepararán las armas a utilizar durante un nuevo torneo, con el objetivo de replantear y planear, lo que esperamos sea un año 2021 lleno de satisfacciones para nuestra afición, el Comité Deportivo del Club, de la mano con nuestro cuerpo técnico, han comenzado sus sesiones de evaluación y análisis, señaló el comunicado. ¡Suscríbete al canal!